Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes la elaboración de una flor kansachi. Esta flor me la pidieron en el grupo de Facebook y por eso vamos a hacer esta el día de hoy. Para elaborar esta flor vamos a necesitar 5 tiras de listón. Yo voy a estar utilizando listón de pulgada y media, que son 4 centímetros de ancho. Y de largo tengo acá 5 pulgadas, que son 12 centímetros y medio. Vamos a necesitar 5 tiras para hacer nuestros 5 pétalos. Vamos a necesitar también nuestro encendedor o nuestra vela. Yo tengo acá el mechero que preparamos en un video anterior. Si aún no lo han preparado les voy a estar dejando el link por si quieren hacer su propio mechero. También necesitamos aguja e hilo y unas pinzas para ayudarnos a sellar nuestro listón. Así que esta flor yo la voy a estar acomodando en un muñito que voy a hacer con mi base de cartón. Así que pues por eso tengo acá mi molde también. Pueden si quieren hacerla así de esta manera o pueden hacer su flor solamente. Así que pues una vez tengan todo pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es sellar las orillas de nuestro listón. Vamos a hacer eso con nuestras 5 tiras. Y todos los pétalos los vamos a hacer de la misma forma. Vamos a tomar nuestro listón y vamos a doblar una de las puntas tratando de que ambos lados que nos queden acá sean más o menos del mismo tamaño. Luego vamos a tomar el listón que nos queda así por la parte de arriba y la vamos a doblar hacia atrás. Y nos debe de quedar de esta forma. Vamos entonces a alinear a modo de que nuestro triángulo quede justo en la mitad del listón que tenemos acá. Ok, así que alineamos a modo de que esta punta nos quede acá con la que el del doblez de acá. Y luego vamos a tomar la punta de acá abajo y la vamos a hacer hacia atrás. De esa forma nos quedará nuestro listón así de esta forma. Nos va a quedar como un bolsillo acá. Y vamos a tener entonces las dos puntas del listón acá una con la otra. Luego vamos a tomar entonces y vamos a cortar un poco la esquina acá de forma perpendicular a esta parte de acá de nuestro doblez. Así que voy a sostenerlo ya de una vez con mi pinza. Así pues ya corto acá la punta de mi listón. Déjenme sacar acá la basurita esa. Ya corto ahí la punta y la voy a sellar con la llama de mi mechero. La ventaja del mechero es que no ahuma, no marca nuestro listón ni nuestra tela. Así que pues a mí la verdad es que me ha encantado la idea. Así que pues ya una vez hemos sellado acá. Vamos entonces a tomar nuestra aguja y vamos a pasar, vamos a empezar por esta parte de acá, por la parte de arriba. Ok, vamos a tomar acá la parte de arriba. Luego vamos a sacar la aguja por la próxima esquina. Acá. Bajamos en la próxima esquina de acá. Y salimos por la próxima esquina de aquí. Como ven entonces son solamente puntadas en las esquinas de nuestro listón. Así que pues es bastante fácil el coser eso de ahí. Una vez ya tengan sus puntadas vamos entonces a alar a forma de que nos queden entonces los cuatro puntos por donde pasó el hilo nos queden todos alineados. O sea que nos queden todos en el mismo lugar. Vemos acá el primero, alamos entonces para que el otro también nos quede igual. Y que nos queden todos en el mismo lugar. Ven, ya tenemos entonces acá donde entró la aguja. Tenemos el hoyito de ahí donde entró la aguja, alineado con donde volvió a entrar. Y así mismo donde salió nuestra puntada. Tenemos los cuatro puntos entonces en la misma línea. Ahora vamos entonces a tomar nuestra aguja y vamos a coser esta parte de acá. A modo de que entonces nos queden cosidos, nos queden pues ya unidos. Los dobleces que tenemos aquí, vamos a tomar entonces nuestra aguja. Alamos aquí para que todos nos queden alineados. Todos nos queden, ven, nos queden parejitos. Y ya entonces vamos a pasarle una puntada. Voy a hacer otra para entonces anudar y ya asegurar ahí mi pétalo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ya aquí aseguramos entonces y tenemos ya el pétalo formado para nuestra flor. Ahora acá en la parte de abajo, ven que nos sobra una puntita. Esa puntita la vamos a quitar para que entonces nuestro pétalo nos quede así plano. Para que la podamos acomodar y no nos quede pues con esa puntita ahí que nos estorbe. Así que voy a tomar ese pedacito que me sobra. Se lo voy a quitar. Voy a pasar y lo voy a pasar entonces por calor para sellar eso ahí para que no se vaya a deshilar mi listón. Ok. Y ahí tenemos entonces ya está sellado. Y acá tenemos ya nuestro pétalo. Así vamos a hacer con los cinco pétalos que tenemos para nuestra flor. Ahora si ya no necesitamos nuestra vela o nuestro mechero ya hemos terminado de sellar. Así que ahora voy a tomar mis cinco pétalos y por ahí donde pasé la costura por ahí también voy a empezar entonces a unir todos mis pétalos. Así que los tomo acá, los paso por acá y todos los voy a pasar entonces ahí en el mismo lugar donde está la puntada donde uní todas mis vueltas para mi flor. Como ven es bastante fácil de elaborar. Es solamente pues hacer nuestros dobleces y luego ya la unimos. Así que ya la tenemos acá. Como ven ahí nos va a quedar entonces los cinco pétalos. Tomamos ambas puntas y las unimos para cerrar nuestra flor. Ok. Siempre que cerremos aquí pues asegurémonos de apretar bastante para que nuestra flor pues quede cerradita. No nos quede ahí un huequito en el medio sino que nos quede pues bien cerrada. La alamos bien para que nos quede apretado el nudo que hagamos. Ok. Así que ya ahí ha quedado asegurada. Y ya solo acomodamos entonces nuestros pétalos para darle forma a nuestra flor. Si solo la van a hacer así pues entonces ya solamente le ponen un centrito y la acomodan sobre un pedacito de fieltro. No necesitan hacerle nada más. Como les dije yo la voy a acomodar acá en un moñito. Le voy a hacer una base y la base la voy a hacer con el molde de cartón. Así que en un video anterior les enseñé como utilizar estos moldes. Les voy a estar dejando como hacer su molde y también como hacer diferentes tipos de lazos con ellos. Pero para el del día de hoy voy a utilizar entonces voy a utilizar 23 pulgadas que son... Ay 23 son 46 y que son como 55 o 57 pulgadas y media de largo. Tengo un listón de pulgada y media que son 4 centímetros y otro de una pulgada que son 2 centímetros y medio. Y lo que voy a hacer es pues voy a alinear el de la pulgada con el de pulgada en medio abajo. Y para unir ambas puntas lo voy a pasar entonces por mi mechero y así pues ya quedan los dos acá. Ahora voy a tomar mi molde y lo voy a acomodar acá pasadita la mitad. Lo voy a asegurar ahí para que no se me mueva mientras le doy las vueltas a mi moño. Por ahora no me voy a preocupar de dónde está este todavía sino que lo que voy a hacer es medir cuánto necesito. Y entonces voy a cortar el de arriba yo siempre lo dejo hasta el final para cortarlo para asegurarme que me alcance. Porque siempre el de arriba tiende a llevarse un poquito de diferencia con el de abajo por las vueltas que uno le da. Así que ahora ya tengo acá lo que necesito y ahora sí lo voy a acomodar. Ok, ahora lo voy a ir poniendo como lo quiero con él en la mitad ya asegurando donde va mi moño. Y entonces aseguro ya mi otra punta acá con mi alfiler. Estos moños la verdad son súper sencillos de hacer. La ventaja de hacerlos con el molde es que siempre siempre nos quedan del mismo tamaño. Todos nos van a quedar siempre iguales. Ya ahora ya solamente le voy a pasar costura. Ya podemos poner entonces nuestra flor por encima de... Como ven son bastante fáciles. Simplemente puedes enrollar el cartón y luego puedes asegurarlos con aguja e hilo. Siempre asegurándonos de ir tomando todas las vueltas verdad que no nos queden sueltos. Para que a la hora de fruncir pues estén todos pasados por la aguja y el hilo. Así que ya lo tenemos acá. Podemos ir soltando y frunciendo entonces nuestro moño. Estos son unos accesorios pues como ven bastante rapiditos de elaborar, bastantes prácticos. Así que espero que los pongan en práctica, que los usen, les sean de utilidad. Ya que son unos moñitos que gustan mucho. Así que espero que los practiquen y les saquen uso, verdad, a estas ideas. Pues ese es el propósito de todo esto, ¿no? Que puedan utilizarlo y puedan sacarle pues un buen uso a lo que compartimos acá en el canal. Así que acá tenemos. Como siempre saben que les agradecemos si les regalan like a nuestros videos. Como también si los comparten en sus redes sociales. Eso nos ayuda grandemente. Aquellas que todavía no se han suscrito, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Así no se pierden ningún tutorial. Varias veces en semana compartimos diferentes ideas. Así que pues les invitamos. Como también pues a nuestro grupo de Facebook. Como les dije, este video del día de hoy fue una petición de unas chicas del grupo de Facebook. Y pues acá les estoy compartiendo la flor que querían aprender a hacer. Así que pues acá la tienen. Y yo pues lo voy a decorar en este moñito que preparé. Pensé en ponerla entonces acá. Ya acomodarla sobre un moñito. ¿Verdad? Una base de moñito. Ya el centrito que le quieran poner. Pues ya es a discreción de ustedes. Ya pues pueden colocarle lo que ustedes gusten. Así que pues acá lo tienen. Así que voy a utilizar esta perlita para el centrito. Y así pues ya cubro. ¿Verdad? La unión aquí de mi flor. Y ahí estamos. Ya ahí pues pueden ponerla en el accesorio que gusten. Así que como les dije pues así decidí yo acomodarla. Pero ustedes pueden ponerla de la forma que mejor uso le puedan dar. Así que pues espero que les haya gustado la idea. Como siempre pues les invitamos a nuestro canal. Como también a nuestra página de Facebook. Abajo en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección del grupo. Y como siempre les agradecemos el vernos y será hasta la próxima.